No lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les da educación. Yo recuerdo que en una ocasión yo fui a Cuba y me hospedé en un hotel en el Hotel Perni, pero salí en una mañana a caminar. Y qué interesante fue conocer la candonga de Cuba, cómo la gente come en el patio, cómo la gente se monta en la guagua, cuál es el diario vivir del cubano, más allá del paquete turístico que me puedan vender. Eso hace falta en la República Dominicana y deja un beneficio directo en la economía popular de la gente.